Cuando yo sea grande La cantinela siempre repitiendo Cuando yo sea grande Cuando me seguían los changos mayores me acuerdo Cuando sorprendía llorando a mi madre Cuando me mandaban a buscar el agua Y encontraba tan enorme y pesado el balde La cantinela aquella siempre repitiendo Cuando yo sea grande Cuando apretaba los dientes hasta que me crujían Y tenía que agachar el moño ante mi padre Cuando me colgaba en el yugo patar el cabresto y suspiraba Cuando yo sea grande Cuando me dolían los ojos de contar las ovejas De atar las gavillas pataleando en el aire De romper a mordiscos mi alegría de niño Y llorar impotente Cuando yo sea grande Y crecí Un día me di cuenta que había crecido Que había caminado muchas leguas Y que era distinto al que había salido Entonces Entonces me dieron ganas de volver De volver a ver a mi madre De volver a atar las gavillas pataleando en el aire Y quedarme allí dormido Y quedarme allí dormido Cuando yo sea grande Y volví Pero no había casa Y el pozo Y el pozo me miraba con un ojo seco El patrón le dijo que se fueran Me dijeron Después me contaron que se fueron Cuando yo sea grande Entonces pelié Pelié mi tierra Mi casa O lo que fuera Pelié mi derecho a ser oído Y a decir lo que yo creía que era Me hice una fortaleza con las manos Después me busqué una compañera Y se acabaron el látigo y los amos Cuando llenamos de hijos jóvenes la tierra Cuando yo sea grande La cantinela siempre repitiendo Cuando yo sea grande Qué lejos se quedó la niñez Esa rota a mordiscos por el hambre Qué lejos se quedaron las ovejas Y su desfile interminable Qué lejos la carreta y el camino Y el mañanero regaño de mi padre Y sin embargo Qué cerca están los hijos hoy diciendo Cuando yo sea grande Como si uno se hubiera equivocado Canejo Cuando yo sea grande Como si uno se hubiera equivocado En gran un solo Y entretengo